ah magia de teletransportación la razón por la que estoy atrapado en una pared en este momento pero afortunadamente mi hermano mayor acaba de entrar en la habitación seguramente para salvarme en serio mushoku tensei hizo un gran trabajo al incorporar cada fragmento de la historia cada pieza de información cada hechizo y habilidad se integran en la historia principal y se mantienen relevantes la magia de teleportación no es diferente y con esto necesito advertir sobre spoilers para la segunda parte de la temporada número 2 y la temporada número 3 porque en estas temporadas la magia de teleportación se vuelve realmente relevante antes que nada ya hemos aprendido sobre la magia de teleportación y que es un tabú nana hoshi investiga la magia de invocación y viajó usando círculos de teleportación junto con orsted y aquí está la cuestión el mundo de mushoku tensei es un mundo de seis lados lo que significa que el mundo es realmente un cubo dentro de una esfera y una vez que te teletransportas no viajas hacia arriba o simplemente desapareces sino que viajas hacia el interior de este cubo en cuestión de segundos o minutos todo dependiendo de qué tan lejos necesitas viajar entonces te hundes en el suelo y emergen del suelo en el otro lado y el mundo dentro del mundo de seis caras ya se nos ha mostrado es el reino al que orsted desea desesperadamente entrar el mundo en el que habita hitagami así que todo esto el accidente de teletransportación orsted hitagami así como la trama de la segunda parte de la temporada 2 y básicamente el resto de la historia están conectados con estos dispositivos la magia de teletransportación en realidad afecta la política la trama y como rudy incluso utiliza algunos de sus bueno llamemos los objetos y esto es increíble todo en mushoku tensei está tan bien entrelazado como engranajes encajando perfectamente uno con otro que no puedo evitar admirarlo no sólo se aborda qué sucede con tu cuerpo una vez que te teletransportas sino que también se conecta todo de nuevo con la trama y como puedes ver trate de mantener este vídeo lo más libre de spoilers posible y por supuesto haré un vídeo completo sobre la magia de teletransportación más adelante después de que termine la temporada número 2 pero aún así espero que ahora entiendas por qué estoy tan asombrado con la magia de teletransportación en mushoku tensei de acuerdo adiós 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 adiós